Unicornio! Unicornio! ¿Ves como aguanta los unicornios? Voy a guardarme por aquí y voy a entrar en zona correntida. Que bueno, por ahí hay para tirar para abajo. Me coloco por aquí, chaco a este, un besillo de mierda. Aquí está el debería. Me llamaba el endemoniado, no sé como lo quiera ya. Me voy a decir que los minerales antiguos, todos los que conseguí, ya es inservible a partir de aquí. Esto es hierro, ¿verdad? Voy a ver con la música. Oh, maldó. Esa es una corta de desto ya. Se fue. Tío, que modo más raro es. Oh, estos dan tesoros brutales. Piedra filosofal, por ejemplo. 15 segundos solo. Bueno, ese te gusta, pero gau, gau. Es que sueltan objetos únicos. Más únicos que eso, ¿sabes? Que sí, que los gatos no eran malo, los 15 segundos son... Los 15 segundos son 15 segundos, vale, pero... Lol, una sato. Sato de rey. Eso es otro cofre mímico, estoy seguro. Ah, no, este no. Ah, vale. No, no. Jueve que idioma mierdas. Esto no hay que coger nada más. Y yo he visto bien... Ah, es plata. Oh, mira, alma de luz. Otro alma de luz. Que leo tu arquero. Vale. Voy a dar un garfio ahora, ¿sabes? Un cristal. Vamos. Vale. Voy a coger cristales ahora de estos. Vamos con el martillo. Me la llevo. Uy, que te pabalentó. Me la llevo que no tengo. Lo quiero, eh. y esto es más cobalto dios, me voy afuera que me ahogo haciendo el octámbulo trozo podrido afuera excavador la estrella me la quito la mía oh es que siempre me la llevo no se para que pero igual ah si que me salto ahora si que era gigante si que era gigante algo alto vale si me hubiese venido bien la patina gaias esto será la fema del alma de luz supongo bueno es que no se bendicen los minerales ni nada de eso pero el nuestro se corrompe y se hacen de luz bueno a mi mientras me dan más de luz que son súper útiles que son súper útiles adiós rampe que modo es quizá nada para celebrarlo nada para celebrarlo bueno me dan al máster ufff bueno ahí hay una li y y y y y que Fuera Más fuera Vale, ahora me quedo aquí Vamos llevando los instrumentos estos... Guay, creo que es mi puntería, ¿sabes? Pues lo pueda, pues lo hago. Me quito tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues diría yo que es adamantita, ¿no? Vale. Eso es plata. No puedo. Qué pena. Sí, está plata. Perdón al mar de corriente. Bueno, ya tengo mucho comalto, ¿eh? Se supone que también pueden salir de ahí los mímicos. Los mímicos en los cofres. Toma, molestia. No lo llevo. 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 No es cobalto. No, no lo llevo. No, no lo llevo. No, mira, haré la de perla. ¿Esto se me la llevo? ¿Será para hacer lo que se hace para el lado de él? Muérete. ¡Macho! ¡Qué pesadilla! ¡Dios! Mira, yo no sé que esa zona es complicada, eh. ¡No! ¡El joder es de aquí! ¡Tres miembros! ¡Vamos! ¡Tres miembros! ¡Tres miembros! ¡Tres miembros! ¡Dios! ¡Vamos! ¡No! ¡Ya rápido! ¡Vamos a ver la producción que tenemos ahora! Con el cobalto, ¿qué podemos hacer con él? Si solo se puede hacer cobalto Puedo comer Puedo fabricar algo más Vale, chato Primero esto A ver Le he hecho maldita Bala maldita Ya se puede meter en el agua Como encantado Lanzallamas Un accesorio de armas ilegales Con el alma de luz Flágelo auto-agoísta Desierto Los llaman los que tienen los desiertos corrompidos Los desiertos de luz Llema de noche Y alma de luz Llema de cobalto Era Mitrilover de que viste El mando los que están Alba Frágulo de cristal Tengo El Cerece Ni siquiera me da Tengo dos corners Me faltan bastantes cosas El mercador de cristal Ojo mecánico lo puedo hacer casi casi este le voy a dejar para más adelante porque este es muy complicado lo que tengo entendido es el más difícil de todos se queda volando a ver que voy a mirar más cosas bala de cristal mola el doble creo que era con meteorito eso creo que era con meteorito si, solo puedo crear esto de importancia a eso vale pues vamos para arriba lo que voy a hacer va a ser poner girasoles para proteger la zona ya verás ahora lo que me va a decir corrompido al 7% aquí nada aquí si aquí también la rápido aquí nada aquí nada no 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 tantos objetos nuevos tengo voy a comprar bastante de esto no 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 Son materiales. Acobalto, cobalto, gorro, cobalto, máscara, cobalto, casco, cobalto. Casco, máscara y gorro. Y soy el casco. Voy a hacer el taladro. Es simple. Pero bueno. Hombre, lo que os lloro no es deshacérmela. Es que esto es 150 por un ciudad hacha. Es que no por el daño que tiene. No, no, me lo voy a decir. Lo voy a decir. Esto más que nada por la distancia es la Najinata. Voy a hacer entonces el repetidor, lanza flechas creo Es que he usado solo 10, me quedan 12 Los voy a guardar Es porque mejor ahorrar Voy a ver que usa, flechas A ver, se lo dejo por un segundo a solo Pues ya tengo pistola y deja las balas A ver las flechas que tengo, si es que tengo por aquí Se me ha salido malo Voy a probar ahora una cosita A ver, voy a probarlo Me supone que se guarda, se cambia a inglés original Y ahora la reforma debería valer Si no vale pues, me creo otra y ya está ¿Qué se le va a hacer de vez en cuando ocurre esto y tiene mala suerte? Se supone que así debería funcionar Si no funciona entonces no tengo ni idea Tú, ven aquí Reforje Dos oros Ahora sí Vale Ya los he hecho morados Vale, pues ahora volvemos aquí Ahora lo menos Aquí hay un idioma Espanol 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 No Es... Nani aprobaría el ataque crítico. Me hace sorpresas infames. Madera y piedra. A ver si tengo piedra. Madera sí que tengo. Y la piedra también. Pi 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 pi. Ti 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 ti. t no puede haber nada más tengo flechas ardientes pero no voy a usar flechas ardientes bueno, así me voy voy a bajar aquí un momento, porque voy a comprar, voy a ver cuánto vale cada flecha cada flecha de fuego infernal una plata, venga no, mira, lo puedo comprar flechas enfoques a este vale este, el dinero este lo tendría usar para esto, para invertirlo para comprar material para... mira 709 claro tío, no me voy a gastar 10 de cobalto para hacer otro oye, por cierto, voy a ver qué puedo hacer con esto es que sé que puedo hacer el martillo ese con taladro y... no sé, taladro, martillo y hacha ese si, ¿cómo se hace con esto? si taladro de cobalto, taladro de mito, taladro de amantita no, no, martillo de cobalto, martillo de amantita alma de terror, alma de poder y alma de discapacidad uy a ver quiero... mirar una cosa no 1 2, 3, 4, 5 a ver 1 2, 3, 4, 5 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 3 2 3 2 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 5 5 6 6 6 7 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 6 7 9 9 10 10 8 8 9 9 9 10 10 11 12 10 10 11 11 12 12 12 13 15 15 11 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 16 15 15 15 16 19 18 19 20 Quiero crear 60, pero bueno, he creado dos demás. Creo que estoy sin luz, pero bueno, puedo crear... Tengo madera para crear torches. Madera y babas.